Forma parte de los preparativos para la actividad en la 9 de julio, el 9 de julio. Esta actividad nos convoca, creo que como espacio no solamente debemos suscribirla, sino convocarla y participar activamente. Este es un comunicado que ha emitido la CTA de los Trabajadores, la que encabeza Boyanqui, donde el compañero Girotti es el secretario de Prensa. Dice así, como es de su conocimiento, el 25 de mayo promovimos y participamos, junto a un grupo significativo de organizaciones populares, de una jornada multitorbinaria en la avenida 9 de julio, que tuvo como consigna convocante, la patria está en peligro. Con el mismo espíritu de entonces, esta vez estamos organizando, para el próximo 9 de julio, día de la independencia, una acción similar. La consigna ahora es, la patria no se rinde, fuera el FMI. La idea es realizar un enorme baterazo sobre la misma avenida, teniendo como fondo del escenario la imagen tutelar de Eva Perón, que se encuentra en la pared del edificio del Ministerio de Desarrollo Social. La acción consistirá en unir sobre la calzada los tramos de bandera que se traigan desde todos los rincones de la patria. Para ello, proponemos que en nuestras regionales, de la CTA, se fabriquen tramos de la bandera nacional, que deberán tener 5 metros de ancho, y el largo que se pueda en cada caso. Eso será porque luego se irán uniendo hasta. Desde la imagen de Edita hasta el obelisco hay 8 cuadras. La idea es cubrirla con una bandera de 800 metros, que será sostenida por miles y miles de compañeras y compañeros. Sugerimos, además, y esto es muy importante, que graben en video, un celular enfocado alizontamente alcanza para ello, mientras en el barrio, la plaza, la escuela, el taller, etc., grupos de compañeras y compañeros cosen o unen los tramos de bandera. Esos videos servirán para convocar desde las redes, tal y como lo hicieran las actrices y actores que convocaron al 25 de mayo. Deberán enviar esos registros grabados a prensacentral.org.bar De todos modos, si ustedes entran en la página de la CTA y en contacto van a encontrar la dirección. Repetiremos el formato exitoso del 25 de mayo. Esto es, no habrá dirigentes sobre el escenario y se leerá una proclama popular del 9 de julio de 2018, luego de que un conjunto de artistas populares viene a un recital. Al cabo, entre todas y todos los asistentes, entonaremos las estrofas del himno nacional, dando fin a esa nueva jornada de lucha y resistencia contra la entrega de la soberanía por parte del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, después dice que adjunta un flyer, que obviamente no adjunto, pero no importa, que debe estar también en la página de la CTA, que es un flyer para hacer circular por las redes sociales y entre los contactos de cada organización o de cada persona como una forma de difusión a través de las redes. Así que esa es la idea para sustentar la convocatoria. Como nosotros nos vamos a reunir el 7 de julio, bueno, repasaremos estas cuestiones.